Mancon 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 De aquí coche suele salir por ahí, uno creo Dos tíos, tres Dos tíos Me va a coger la escopeta, digo, solo falta Que le entre con la escopeta y con lo malo que soy Le falle, ¿sabes? Igual hubiera habido un Un rage kit Ese está ahí, el otro No te creo Una llave ¿Y el molo? ¿El molo dónde ha explotado? Pérate, aquí hay luz ¿El molotet, tío? ¿Dónde ha ido? Vale Fuera esto, fuera Te lo he matado aquí, ¿no? Te cojo de armas, tío Me haría una arma del 5 He escuchado pasos, tío No me fío nada de este sitio Ahora, tío Voy con el AK Venga, venga, va Con la paca Voy cagado Tiro la llave Pero necesito un coche Tiro la llave Tío, no hay ni un puto coche ¿En serio? ¿Estás vacilando, tío? ¿Eso es una cabeza? Te paseo por ta ego Te paseo por ta ego A ti yo te mate No me dispares cuando suba No me tires la por tres No, 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 no Hay un tío Me cago en la puta Me cago en la puta Un reviver All right Reviver Reviver Ganito de manco No me mates en ta ego Lo, 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 lo No me mates en ta ego Drive by Pobrecillo se ha comido el murete El colega Un josano José Juano Adiós Ah, que va con el carro sin recargar Grande manco Grande bambino Eh A ver si me dispara No lo veo Por los crates Verdad que un chalequito del 3 y un casco del 3 se vendían de aguti No lo veo No lo veo No lo veo Poco de mierda Pilla eso rápido Pilla eso Pilla eso Pilla eso Tiene pinta de bot Pilla eso 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 Ah, muy bien. Claro que sí. En leche, gracias por el follow. Bienvenido. Vives por ahí, ¿no? Voy a revivir este tío. A lo loco. Abusadora. ¿Qué hago, tíos? ¿Me cambio el arma? Hombre, me quedan balas, ¿eh? Yo creo que la podemos todavía aguantar. Voy a coger esto. A ver, vámonos. Dos cargadores me quedan. Matar a uno... No me mola nada esto, ¿eh? No me mola nada esto, ¿eh? No me mola nada esto, ¿eh? La ha matado. Estoy fatal aquí, tíos. ala, por asqueroso se muerda ¿Cómo va esto, tú? El de arriba me ha calentado el hocico, ¿eh? ¡Portero! No, 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 no. No, tío, no tires en la piña, tira en un puto humo. Me van a follar, quiero matar a ese. El perigüeño ese, tío, sigue por ahí. ¡Siga ahí! Está en zona, ¿eh? No, 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 no. Chavales, ¿qué hacemos? ¿Aguantamos con esto? La última piña. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Deja de lootear! Ya está, ya está. Ya para el rotear. Me quedan dos. La verdad es que no estoy mal. Creo que los que me quedan tienen que estar por ahí y el otro por aquí. No lo he visto. No lo veo, tío. Quiero que me meta una piña, tío. Ya se podría dar con el otro. No lo veo. No, no recargues. Vamos. Bueno, ya ha cumplido por hoy. Ven una ratita el último. Me podría haber matado, ¿eh? Hostia, ha robado unas cuantas kilchas, ¿eh? 13 pepis. No, no recargues. No recargues. No recargues. No recargues.